La habían diagnosticado unas cataratas bilaterales y le habían dicho que había que operarla de urgencia y que la cirugía le costaba unos 5 millones de pesos, dinero que ella no tenía. Nuestro departamento de trabajo social la contactó y tuvimos oportunidad de examinarla, efectivamente tenía unas cataratas, pero eran unas cataratas de unas características especiales, lo que llamamos catarata uveítica. Es decir, tenía una inflamación de ambos ojos que le habían producido la catarata, lo que llamamos una uveitis. En esas condiciones no era prudente operarla, por lo cual la sometimos a un tratamiento casi de 6, 8 meses para enfriarle el proceso inflamatorio y hacer consultas, interconsultas con internistas, con reumatólogos. Cuando ya el cuadro se había enfriado un poco, le operamos el primer ojo. Este tipo de catarata es muy inflamatorio, el proceso operatorio fue muy tormentoso, inflamación, hubo que ponerle mucho medicamento, medicamento no solamente en el ojo, sino también sistémico. Y bueno, afortunadamente salió adelante, recuperó visión por ese ojo. Ella antes no podía caminar sola, tenía que venir acompañada de sus padres. Al año, año y medio, después de haberle hecho la primera cirugía, abordamos el segundo ojo. También fue exitosa la cirugía, recobró visión. No tiene una visión 20-20, pero la visión que tiene ella en este momento le permite hacer sus cosas solas. Y estás trabajando ahora, estás haciendo algo, Estefano, estás en la casa, estás en cosas personales todavía, porque ella sigue en tratamiento, la evaluamos cada 4, cada 6 meses, le controlamos la presión. Y con este tipo de enfermedad, siempre ella va a estar en tratamiento con nosotros, porque la inflamación se le puede exacerbar y hay que estar muy pendiente, que no vaya a perder la visión que tiene, no vaya a perder la cirugía. Para nosotros es muy grato poderle haber ayudado a ella. Le hemos la cirugía, los tratamientos, casi por más de 50 millones de pesos, que le hemos donado, porque no se le ha cobrado absolutamente nada por parte de la clínica oftalmológica y de todos los cirujanos que hemos intervenido, porque no solamente soy yo, han intervenido otros doctores, el doctor Esteban Vélez, que es el retinólogo, mi persona, pero todo el personal de la clínica. Nos sentimos muy satisfechos, muy contentos de que ella haya podido reintegrarse a la vida y esté viendo y valiéndose por sí mismo. Una pregunta, la paciente estuvo en riesgo prácticamente y llegó, digamos, sin ver. Sí, ella llegó completamente ciega, porque ella no podía, no distinguía si era de día o si era de noche, más nada, no tenía más nada de visión. Ella venía agarrada de su papá y su mamá, que la traía, porque ella no podía estar sola, porque se chocaba contra las paredes. Claro. Y ahora, pues, la vemos, ella dice que está perfecta, pues. Ella ahora es otra persona, ya puede escribir sus mensajes por WhatsApp sola, arreglarse, ver televisión, y va a mejorar más la visión, pero por lo menos en este momento estamos muy satisfechos de que hayamos obtenido este tipo de visión. Además, hay una cosa muy importante. Si no la operamos, el cuadro uveítico, la inflamación que tenía, sí podía perder la visión definitivamente, porque es un cuadro inflamatorio que sigue avanzando si no se toman las medidas. Por supuesto, no era el momento de operar cuando se lo dijeron, porque si se hubiera operado en ese momento con un cuadro inflamatorio hubiera sido peor. Había que dejar, enfriar la inflamación para poder operar. ¿Ella debe tener algún tratamiento especial, mucho cuidado? Sí, ella está en tratamiento, en este momento con un internista, ella está tomando anti-inflamatorio permanentemente, tiene la presión del ojo alta, está controlada la presión, en este momento la tienen 16, 17, porque está medicada. Por eso le digo que ella prácticamente se casó aquí con nosotros, porque tiene que estar en controles permanentes, para que ningún descuido no vaya a subirse la presión del ojo, no vaya a recaer en una inflamación, y bueno, ahí sí ya el ojo sufre más. Bueno, el cambio ha sido total, ha sido mucha diferencia desde la primera vez que vine, que no podía hacer absolutamente nada, el cambio de ahora es un cambio rotundo, porque ya puedo hacer las cosas que había dejado de hacer, y he vuelto como que, como a canacer nuevamente. Prácticamente, como dice el doctor Skaff, tenías que salir de tu casa acompañada, porque no podías, no veías nada, pues. Correcto. No hacía nada, prácticamente estaba totalmente ciega, como decía el doctor, solamente podía distinguir si era de día o era de noche, pero una luz como que muy pequeña, muy disminuyente. Y ahora, ¿qué sientes al poder observar nuevamente los colores a tu familia, a tu padre, ir a la calle con tranquilidad? Feliz, nuevamente. El primer día que estaba recién operada era como, yo le digo que cuando le dan un chupeto a un niño pequeño y está como que alegro, contento, que está como que comiéndose algo que le gusta. Entonces, así me sentía yo como que había recibido como que un regalo y me sentía feliz de volver a ver y hacer las cosas que hacía anteriormente y poder ver nuevamente a mis amigos, a mi familia, poder salir y todo eso. ¿Temiste en algún momento perder la vista? Sí, lo normal, en un momento, pues, tuve susto, tuve miedo de lo que estaba pasando y también una vez me asusté por de pronto pensar si podía haber quedado, si podía perder la vista definitivamente. Y ahora has recobrado la esperanza. ¿Qué piensas que va a ser de tu vida? ¿Qué deseas hacer? Seguir con mis proyectos, mi trabajo, retomar las cosas que tenía pensado en hacer.